Música Ya estamos de vuelta señores, acá está con nosotros una estupenda guapa, Carlos Agüez, un aplauso para él esta vez. Música Gracias, no necesita ir a la barbería, no necesita hacerse nada. Muchas gracias, muchas gracias. Bien Regia, aquí estamos. Así que anduvo allá por el sur. Exactamente, para cerrar todo lo que es Chile, fuimos a Scorpio y tenemos un clip maravilloso, la verdad que fue un viaje inolvidable. Es tan lindo ese viaje, yo lo recomiendo 100%. Yo también, 100%, 1500%. Trajo un material. Tenemos un excelente material porque vamos a mostrar desde los pies de la cabeza rutas de moda en el sur de Chile, en el crucero Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver, está maravillosa. Música Nos encontramos en Puerto Montt, directamente de Scorpio 2, porque nos vamos a subir a hacer la ruta solos en campos de hielo norte, sus cinco noches de una travesía inolvidable que van a vivir junto a nosotros aquí desde el Scorpio 2. Música 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 si nos pudiéramos quedar embarcando aquí para siempre nos quedaríamos porque realmente venir a Scorpio es tan deficiente de su magia de su paisaje y todas las sorpresas y las cosas maravillosas que tiene el sur para entregar es una experiencia 100% recomendada y espero que en esta nota alcancen a ver un poquitito de todo lo espectacular que estamos disfrutando acá, gracias Scorpio ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya hemos llegado a la noche más esperada la cena de Gala la cena del Capitán donde vamos a disfrutar de este maravilloso fue preparado con todos los amigos especialistas y consigan a nuestros amigos por supuesto aquí en Scorpio ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilloso viaje! ¡Experiencia única Camila! ¡Así es! ¿Dónde recorriste tú ahí? Fuimos a la glacial San Rafael y recorrimos varios fiordos varios destinos lindos ¿Cuántos días? Fueron 6 días 6 días y 5 noches que estuvimos ahí entre recorriendo lindos de sonografía y, por ejemplo, mostrando todas las producciones de moda de las marcas que nos acompañaron. Lindo, lindo. Sí, también tenemos fotos. ¿No se las vamos a mostrar? Sí, tenemos las fotos del resultado final de todo lo que fue este trabajo. Ahí, claro, ahí están las fotos de Dulce Pecado Pachon, que también participó con nosotros. Los zapatos de Locas de Atar, que mostraron todas sus propuestas ahí para jugar con los contrastes de estos maravillosos... Estos maravillosos sonografías, Mario, básicamente, porque hay que aprovechar todas estas locaciones que, la verdad, solamente se ven aquí en el sur de Chile, que de repente uno los tiene tan cerca y no sabe que, mire, por ejemplo, mira ese fiordo ahí, estamos en Quitralco, realmente era maravilloso, mostrando todos los looks de Josefina Rocha. ¿Dónde sale Scorpios? ¿Sale en... En Puerto Montt salimos ahí, sí, porque hay distintas rutas. De hecho, el otro año quería ir a la otra ruta que dura siete días y esta sale en Puerto Montt y ahí tomamos, en el terminal Scorpios 2. Y ahí parte toda la travesía que, la verdad, es súper recomendable, es muy entretenido la gente, se siente cuando uno llega allá, se siente como ese calor, como el sur, que te tratan bien, que te acogen. Ahí estamos en la barra del Scorpio. No, la verdad es que fue un placer, fue un placer, me diría, como decía en la nota, yo no me quería volver a... Oye, pero yo la vi, yo la vi así en la barrita y... ¿Qué quiere que le diga, ah? No, no, con ese vestido en la barrita ahí en el Scorpio, está como para... Sí, la verdad es que tomamos varias cosas ahí, ¿no se agarra? Sí. Bien entretenido, sí. Ahí nos atendía a Juanito, un amor. La verdad es que toda la gente que trabajaba en Scorpio era un amor, todo muy buena onda, fue inolvidable, la verdad. Ahí también los zapatos de locas de atar, que también estaban ahí, justo en el pleno, la decía al mismo. La verdad es que fue un viaje bien entretenido, las producciones de fotos, quedó maravillosa. Y en Pasito me te invitar, hay también los looks de Josefina Rocha. Ah, y además tenemos un curso en redes sociales, si comparten este video, Josefina Rocha va a regalar accesorios que son recién traídos desde Nueva York. Ahí también, mira, ahí está el glacial de fondo. Qué buena la foto, ah. La raquera era gigante, era muy grande. Tenemos que bajarnos del Scorpio y andar en los Hércules, que son otro tipo de barquitos para poder llegar, para que rompieran el hielo, porque eso es lo otro, porque estaban ahí los hielos y ahí hay que poder romper el hielo para poder llegar. Mucho frío, ¿no? Esos son los looks de Cachitú Chile también. Sí, hacía bastante frío, pero la verdad que no... He pasado más frío. ¿Has pasado? He pasado más frío. Creo que este no es el próximo frío que he tenido, pero no, la verdad, hay también Dulce Pecado con los zapatos de Locas de Atar. No, la verdad que la producción estuvo muy buena, los escenarios eran maravillosos y la verdad que yo quedé más que encantada. Cinco días, seis días fue súper raro. Y también estábamos en el fior de Quitralco, ahí con el look de Josefina Rocha y Locas de Atar, los zapatos. ¿Sabes qué pasa? Es que ahí donde uno mira es como una postal. Sí, es que era tal cual. Ahí también es que estar ahí estamos... También había muchas caminatas, eso es lo otro. Había muchos que salían, incursionar, caminar. La verdad que fueron seis días que se pasaron volando entre las producciones, entre los viajes, la comida rica, todo. La verdad que fue todo... Fue... Una maravilla. Una maravilla. Y me decimos, estás desconectada, no tenía celular, entonces lo único que tenía que estar preocupada de ir viviendo lo que estaba pasando en el fondo. Mira ahí también, ¿no? Sí, la verdad que es maravilloso. Uno de los mejores viajes de mi vida, 100%. Más que cualquier otro destino, está aquí mismo en Chile y lo podemos tener tan solo a... ¿A cuánto estamos de Puerto Montt? Estamos al lado. Al lado. Hay también los looks de Cachitú Chile que pueden encontrar todo en cachitú.cl, todos estos looks. Y la verdad que fue... Lo pasamos increíble, increíble, increíble. Todos los pueden encontrar en Scorpio.cl, estas rutas, otras más. Y la verdad que invitarlos a que vean la propuesta de la hija también, de Skechers, la propuesta de las tendencias de moda que hicimos y además el maravilloso viaje que quedó desde los pies a la cabeza, rutas de moda que hicimos mezclar todo lo que es moda y maravillosas locaciones, por supuesto, en el sur de Chile para terminar con esta de los pies a la cabeza, rutas de Chile. Aplausos para la compañera. Es un tremendo trabajo para lograr ese video y para lograr esa foto y todo ese material que trajo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchachos, lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.